Aquí estamos una semana más en Elon con Alex Barredo y Matías. Si estáis escuchando esto en YouTube, por favor, suscribirse, el pulgarcito, la campanita y todas estas cosas que dicen los youtubers adolescentes, de verdad, que por lo visto ayuda mucho. Si nos estáis escuchando en podcast y ya estáis suscritos, seguid suscritos, que menos. Cuéntame, Matías, a ver, ¿qué le ha pasado esta semana a nuestro mayor amigo? ¿Qué no le ha pasado esta semana? Bueno, hemos retrasado el tema de los SMS que tendremos que repasar, pero claro, están pasando cosas, están pasando cosas con el tema de Twitter, cosas que probablemente todo el mundo se haya enterado ya porque es muy mediático lo de Twitter. Aunque el juicio no ha empezado y no se sabe si va a llegar a realizarse, a celebrarse. Pero antes, te quería comentar una noticia triste. Se acabó el chiste recurrente de los semis de Pepsi que nunca llegan porque acaba de anunciar Elon Musk en Twitter que van a iniciar la producción del Tesla Semi, del camión de Tesla, para entregar ya el 1 de diciembre los primeros camiones a Pepsi. Pero, ¿de qué año? No ha aclarado el año, muy astuto, muy astuto, pero técnicamente se refiere a estas navidades. Así que el chiste que hacemos siempre de... ¿Dónde están los semis de Pepsi? ¿Dónde están los semis? Yo me imagino al señor de Pepsi esperando como el meme este de Pablo Escobar, de la serie de Netflix. Pero bueno, ya le llegan, ya le llegan sus camiones y otra cosa antes de meternos en tema Twitter que creo que no podemos pasar por alto en lo de Ucrania. Bueno, bueno, gran decepción. O sea, no hay otra forma de explicar lo que hemos tenido que leer en la cuenta de Twitter de Elon. Ahora lo contará Matías, pero quiero dejar claro. O sea, mucha gente se está cayendo del guindo con Elon. Ya se cayeron muchos hace dos años con el tema del COVID, con las conspiraciones, con las mascarillas, con todo. Y vamos, espero que mucha más gente se haya caído esta semana y se haya dado cuenta realmente qué tipo de... qué tipo de personalidad, podríamos decirlo, ¿no? Tiene, en fin. Bueno, pues de la nada. Un día, de repente, Elon probablemente esté volando a algún sitio y decide sacar el móvil y proponer como solución al conflicto, a la guerra en Ucrania, elecciones en el Donbass, en las regiones que Rusia pretende ocupar, etc. Unas elecciones supervisadas por la ONU. Sí, claro. Y que, por otro lado, Crimea se reconozca ya oficialmente como parte del territorio ruso. En fin, de verdad, no vamos a meternos en política en este programa, sinceramente. Pero lo comenté en Twitter. Lo comenté en Twitter. Ya sabes que yo en Twitter soy más áspero que en los podcasts. En Twitter siempre voy un poco más a saco. Para bien y para mal, ¿no? Y, vamos, total decepción con ese tipo de cosas. Comentaba que parecía, básicamente, que se habían metido en algún canal de estos de desinformación o que alguien le había contado alguna historia y que, básicamente, estaba repitiendo punto por punto cosas de la propaganda rusa. Es muy triste. Es que, de hecho, en lo de Crimea, tampoco es que yo sea un experto en historia, pero en lo de Crimea pone Elon que Crimea era rusa desde 1783 hasta el error de Khrushchev. Que esto, por lo que he leído, son palabras casi repetidas textualmente de la propaganda de Putin porque, realmente, cuando se entregó esta región en 1954 a Ucrania, una Ucrania devastada por la guerra, se hizo de forma totalmente legal y aprobada con unanimidad por el soviés supremo de la Unión Soviética. Así que no fue tanto un error como algo que se acordó y que fue pactado. Pero, bueno, repitiendo propaganda del Kremlin, de hecho, en el Kremlin están muy contentos con el tuit y con la encuesta de Elon. Sí, sí, sí. Eso ha sido lo más triste. O sea, recordemos, por poner un poco, le ha dado palos a Garry Kasparov. Le ha dado palos, obviamente, al presidente de Ucrania, ministro de esteriles de Ucrania, ministro de defensa de Ucrania, múltiples políticos de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, múltiples cargos en toda la esfera, Estados Unidos, Norteamérica en general, etcétera. O sea, yo he recopilado palos de todo el mundo. O sea, es increíble. Y, claro, además, encima dice, ah, puse una encuesta en Twitter diciendo, ¿os parece bien mi solución? Algo así, como si no fuera en plan, bueno, pues como la solución de Israel y Palestina, ¿no? En plan, bueno, esto se puede solucionar con un tuit y con dos chorradas, ¿no? Y como le estaban votando lo contrario que él quería, dice, ay, qué de bots, qué de bots que están despertando. Preocúpate porque la encuesta tiene un 40% de votos hacia la otra parte, que es de donde están, es posible, los bots. De verdad, terrible el... Porque yo no creo que Elon sea una persona, digamos, negada a nivel neuronal, ¿sabes a lo que me refiero? Pero sí creo que tiene un poco este síndrome de Kanye West. O Kanye West tiene el síndrome de Elon Musk. Por eso se llevan tan bien de pensar que pueden solucionarlo todo con cinco minutos de preocupación. Muy triste, muy triste, muy triste. Bueno, ha dedicado mucho tiempo esta semana, Elon, en defenderse, aclarando que SpaceX ha gastado 80 millones en lo de los Starlink de Ucrania, que es una ayuda que él, junto con también el gobierno de Estados Unidos, han enviado a Ucrania y que ha sido muy útil, como hemos comentado en este podcast. También ha aclarado que él es súper fan de Ucrania, pero que no quiere la Tercera Guerra Mundial. Claro. Entonces, por eso propone esta forma. A él la Tercera Guerra Mundial le da igual. Lo digo yo, lo digo yo. La Tercera Guerra Mundial le da igual. Lo que él quiere es que sus negocios no se vean afectados, ¿no? Recordemos que al final esos Starlink estarán pagados por el Departamento de Comercio, por el Departamento de Militar Estadounidense, el Departamento de Estado, por quien sea, ¿vale? O sea, no es algo que Elon diga, ¡Ah, se lo voy a regalar! Obviamente. En fin. Muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. De hecho, tan triste que te voy a pedir saltar porque es que me hierve un poquito la sangre este tema. Bueno, el tema Twitter, el tema juicio. Estábamos esperando ya, teníamos las palomitas en el microondas para darle al botón y que se hicieran las palomitas. Bueno, yo prefiero hacerlas en la olla, fíjate. Saben más ricas. Quiere... Sí, sí, me está mirando Alex con extrañeza. Primera vez, primera vez. Te aseguro que saben más ricas. Te aseguro que saben más ricas. Pues resulta que, de nuevo, igual que pasó con la encuesta de Estado Ucrania, de repente nos enteramos de que la oferta inicial de Elon para comprar Twitter vuelve a estar sobre la mesa y vuelve a ofrecer, pues eso, comprar Twitter al precio original para parar el juicio. A 10 días del juicio... Bueno, realmente, técnicamente, a 12 días del juicio, después de 6 meses insultando a la empresa, después de 6 meses insultando a los ejecutivos por múltiples vías, dice, ok, vuelvo a insistir en mi precio, pero los abogados de Twitter hacen bien en no fiarse porque luego los abogados de Elon le pusieron ciertas características a ese acuerdo. Es decir, no era el acuerdo inicial de febrero-marzo, era otra cosa. Claro, de hecho, esas son las dos opciones que ahora mismo se están barajando de si realmente es una oferta honesta o es una jugada, una jugada más. Lo que está claro es que parece que Elon tenía cierta prisa por evitar su declaración en el juicio, que tendría que haber sido el jueves, creo, ayer. Tendría que haber sido ayer, la deposición inicial, en la que recordemos, bueno, pues al final él, como demandado, no puede hacer perjurio, no puede hacer un montón de cosas, podrían tener... El perjurio es muy... muy jodido. Mucho más, además, en este tema en este tipo de tribunales. No porque sea ilegal en general, sino porque nunca sabes realmente qué asesor dentro de la manga tienen los abogados del rival. Que también podrían haber salido más SMS, que ahora vamos a repasar los SMS, y que Elon no querría que saliera algo a lo mejor turbio, no se sabe. También dice el juez, oye, aquí se han borrado mensajes de Signal, porque en Signal, Elon es usuario de Signal y se autodestruyen los mensajes. Entonces, no sé si se podrán recuperar de alguna manera, pero cuidado con ese tema también si sigue adelante el juicio. Por ahora el juicio se ha aplazado hasta el 28 de octubre para que Twitter y Elon tengan tiempo para negociar, pero si no cierran un acuerdo para el 28 de octubre, entonces el juicio se va a celebrar en noviembre. Twitter, como dice Alex, está un poco reticente a esto de aceptar la oferta de Elon, porque no se lo creen mucho. Entonces, yo creo que hay dos posibilidades. Una, que Elon realmente quiera comprar Twitter porque le resulta menos laborioso que gastarse 44.000 millones de dólares, o sea, le resulta menos laborioso gastarse 44.000 millones de dólares que declarar en el juicio que salgan más mensajes, etcétera, y que sea cierto lo que ha puesto en Twitter, que realmente ve Twitter como un acelerador para crear su propia, podríamos decir, plataforma, que sería x.com, que le ha llamado una aplicación para todo. Entonces, ¿qué nos hemos imaginado cuando ha dicho aplicación para todo? Ahora veremos algún SMS que ha enviado a su hermano, que quiere hacer como un WeChat, un WeChat en China, pues es una aplicación que se usa para pagar, se usa para absolutamente todo. Pues él quiere hacer lo mismo, quizá integrado en una cadena de bloques, en blockchain, para tuitear, para enviar pagos, etcétera, y para eso tiene su dominio tan querido x.com, que luego se convirtió en Paypal, ¿no? Sí. Una opción también es que quiera gastarse este dineral para evitar a toda costa que el juicio siga adelante porque tenía mala pinta, como llevamos comentando semanas. Sí, sí, o sea, todos los expertos siguen insistiendo. En rara ocasión hemos visto tanta unanimidad en cuanto a las opiniones de diferentes expertos en diferentes medios de toda índole política de que lo tiene muy difícil ganarlo porque al final el acuerdo era bastante sencillo y tocaba pagar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde marzo? Pues lo que hemos comentado aquí, han cambiado muchísimo la situación macroeconómica. No solo las acciones de Tesla han caído mucho, con lo cual Elon tendría que vender más, no solo Elon tendría que pagar los impuestos de capitales, sobre esas ventas de las acciones, con lo cual es mucho más que tener 44.000 millones de dólares, ¿no? Es muchísimo más. Claro, a ver, la acción de Twitter se ha disparado con esta noticia, pero al mismo tiempo los inversores de Tesla están temiendo en este futuro en el que Elon tenga que vender aún más acciones de Tesla para comprar Twitter. Decía por ahí un titular, es como vender caviar para comprar pizza, ¿no? Refiriéndose a que Tesla es una empresa más preciosa. No, no, totalmente. O sea, totalmente. Hay un gráfico que me ha parecido bastante revelador y es que hemos visto, estamos viendo todas las acciones tecnológicas caer, pero vamos, a plomo, ¿no? Una de ellas, la más similar a Twitter, porque hemos visto caer Facebook 60% en los últimos 12 meses o en lo que va de año realmente, Apple un 30%, Tesla un 30%, Google un 30%, 30 y tantos, Microsoft, todo el mundo está cayendo en picado en general en la bolsa, pero las empresas tecnológicas más. Una de las, quizás, las más similares, como decía, es Snap, los creadores de Snapchat, que tenía una valoración muy paralela durante los dos últimos años a Twitter y que a día de hoy Snapchat vale unos 10.000 millones de dólares. Es decir, que si Elon se hubiera callado la boca hay una gran posibilidad de que Twitter ahora mismo estuviera en esa valoración, lo cual es muy triste porque al final si tienes un acuerdo para comprarla a 54,20 dólares la opción firmado cuando, bueno, estaba relativamente alta la compañía, pues al final tienes que comerte tus palabras y pagar un sobreprecio excesivo por esto. Y es lo que Elon yo creo que obviamente sabe lo que pasa es que no va a admitir en lo que querría es dar marcha atrás en el tiempo, sinceramente. Digamos que Elon siempre ha sido un bocachancla pero esta es la primera vez que le va a costar tanto dinero. Es que si calculas le puede costar es que le puede costar 20, 30 mil millones de dólares por un producto que por mucho que tú y yo lo usemos realmente es posible que no valga tanto. O sea, es que de verdad. y además un negocio que vas a cargar de deuda. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque la compra aparte va a estar financiada por deuda de Twitter que al final va a ser deuda del propio Elon pero que la asume Twitter. Que por cierto sobre esto no tenemos una noticia. Por lo que el banco financiero Apolo dice que se van a retirar que no pueden asumir esas condiciones ahora. Sí, exactamente. Es una de las partes que iban a prestarle el dinero a Elon y que ahora mismo no están en conversaciones con Elon para prestarle ese dinero. Bueno, posibles jugadas como decíamos jugar retas de Elon con este acuerdo es que convenzan a Twitter de que va a haber compra y luego se anula porque no consigue financiación por por ejemplo esto que acabamos de decir. Eso es. Eso es muy sucio. poner esa clausura en plan me arras el juicio pero te compro si me dan la financiación y luego simplemente tú mismo descarrilas tus propias conversaciones de financiación y ya está. Y luego encima demandar a Twitter por haber mentido sobre los bots por ejemplo entonces ya saldría él ganando al 100%. Sí, que ya hemos visto en las previas al juicio que las pruebas que está aportando la defensa de Elon no encontraban ni siquiera lo que él dice es decir Twitter dice una cosa Twitter dice que menos del 5% de los usuarios activos que ven anuncios son cuentas falsas ¿vale? Elon dice que esto obviamente que no se lo cree y que además el 5% no sé cuánto es de todas las cuentas son falsas. Los análisis que han presentado su defensa ahora mismo delante de este previo al juicio dicen que más o menos 5% es decir que en la cifra de Twitter no solo es optimista sino que es pesimista es decir que la situación de bots realmente es mucho más limpia de lo que pensamos o de lo que pueden decir nadie y que los ingenieros de Twitter realmente pues tienen bien medido el tema de bots que ven anuncios muy triste porque se le caen los se le cae el castillo de naipes a Elon tío de la narrativa realmente bueno los abogados de Elon dicen que que Twitter que les extraña que Twitter esté tan reticente porque están listos para cumplir con sus compromisos dicen textualmente antes del 28 de octubre Elon ha comentado esto en Twitter como plot twist un plot twist que Twitter de repente no quiera venderse a Elon no 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 de nuevo que Elon nos mienta Elon quiere decir Elon está diciendo una mentira clarísimamente Twitter dice fuck you pay me eso es muy sencillo hemos firmado un contrato yo tengo mi parte tú tienes tu parte cumple tu parte no me quieras hacer firmar otro contrato que no tiene mucho que ver con el anterior de marzo pues tienen dos semanas dos semanas para llegar a este acuerdo y que no se celebre el juicio ahora vamos a pasar a una parte un poquito más divertida y distendida que es el tema de los SMS que lo llevamos guardando hasta que explotó esto último esta última noticia pero son muy jugosos realmente los SMS de Elon hay algunos muy divertidos y también es extraño como nosotros gente así de este nivel económico ver como entre multimillonarios más que multimillonarios mil millonarios se van no sé prestando dinero como con colegueo y también la cantidad de gente que le hace la pelota por SMS a Elon es bastante lamentable te voy a decir una cosa si tú tuvieras el teléfono y la capacidad para enviarte y recibir mensajes de la persona más rica del mundo también ibas a chupar también ibas a chupar la mer y lo que sea o sea vamos eso ya te lo digo yo yo mismo lo haría o sea Elon amigo mira a ver ponme en la junta de Twitter cuando lo compres ponme de feo no sé qué de verdad toda la pandilla esta la pandilla basurilla de Silicon Valley realmente lo que queda desenmascarado es que son no es que sean personas normales es que son piltracillas realmente quiero que lo decía alguien y dice es un tío sin ningún tipo realmente o sea estamos no voy a dar nombres para no meterme en específicos pero realmente por estos tipos de conversaciones privadas puedes ver mucho más en profundidad cómo son sus verdaderos yos y realmente tienes un tío que en el año 97 sabes hizo algo en proto internet ganó unos millones los ha ido más o menos moviendo y ahora se piensa que es sabes Stephen Hawking de los negocios y que realmente se lo tienen muy creído pues chico lamentablemente esto es muy triste yo hostias nunca ojalá nunca se filtren mis mensajes sinceramente porque yo también iba a quedar muy mal y pero tío de verdad fuera caretas para muchas personas bueno estos mensajes se incluyen entre los documentos judiciales son bueno en Estados Unidos todo el mundo sabe que se mandan sms que la gente no usa whatsapp y la mayoría identifican al remitente y al destinatario con su fecha con su hora pero hay algunos que están censurados en concreto había dos una luego se confirmó quién era y otro yo tengo una sospecha de que es Peter Thiel porque le dice sobre todo se centra en decirle que a ver si vuelve Trump a Twitter que el vicepresidente podría ser alguien como Blake Masters que es un candidato trampista que proviene del grupo de Peter Thiel en Silicon Valley entonces bueno en fin todo el mundo al final tiene sus intereses en todo lo de la compra de Twitter pero al final el único que podría comprar Twitter al final es Elon y es el que va a decidir al final estos mensajes lo que nos muestran es como se fue metiendo como se fueron metiendo ideas en la cabeza de Elon que se corresponden con los tweets que ha ido publicando y con la cronología de la primero compra de acciones después entrar y no entrar en la junta de accionistas después el acuerdo para comprar Twitter después echarse atrás del acuerdo por la excusa esta de los bots de Twitter y luego llegar al juicio entonces es muy divertido verlo en orden cronológico todo empieza yo diría el 5 de marzo que es cuando la Unión Europea pide a SpaceX que bloquee Russia Today y Sputnik y todos los medios rusos esto lo comentamos en el podcast y Elon admite que él es lector de RT de Russia Today porque dice que encuentra sus noticias bastante entretenidas que tienen mucha basura muchas tonterías pero también buenos argumentos sorpresa esto se lo dice Antonio Gracias que era como su mano derecha antes hasta hace hasta hace poquito ¿qué se lo decía? Antonio Antonio Gracias Menudo personajillo me sigue en Twitter desde hace varios años él no entra en Twitter simplemente hubo un tiempo en el que él le dio por seguirme tío raro tío raro pues aquí en esta conversación hablan de que SpaceX en este caso Starlink que es lo que tiene que ver con internet debería permitir Russia Today Sputnik etcétera precisamente para que tú puedas tener acceso a lo que opina la gente que odias entonces ahí es donde llegan a este acuerdo de no hacer caso a la Unión Europea bueno el 24 de marzo un contacto que está censurado que luego se supo que era Talula Riley su ex esposa doblemente ex esposa le dice textualmente ¿podrías comprar Twitter y luego borrarlo por favor? él me explica que lo que quiere es luchar contra los progres o le pide que luche contra los progres porque Estados Unidos ha perdido el juicio era la época en la que Elon hablaba mucho de la suspensión en Twitter de Babylon B el virus woke exactamente exactamente esa época de Elon también comentada en este podcast y Talula le pregunta si podría convertir Twitter en un lugar radical para la libertad de expresión ya vemos como se le van metiendo a Elon estas ideas que luego intenta llevar a cabo es el 25 de marzo después de hablar con Talula que Elon tuitea la famosa encuesta la libertad de expresión es esencial para que una democracia funcione ¿crees que Twitter se adhiere a este principio siendo Twitter la plaza del pueblo del mundo? entonces empieza todo de ahí empieza la bola a hacerse más grande ¿no? el 27 de marzo Elon tuitea hace falta una nueva plataforma y le abre conversación Jack Dorsey Jack Dorsey todos sabéis quién es una de las fundadoras de Twitter y fue CEO hasta hace poquito eso es le contesta a Elon por mensaje sí se necesita una plataforma nueva pero no puede ser una empresa tiene que ser un protocolo de código abierto que ya le está vendiendo su moto que es lo que él quiere montar ¿no? sí una plataforma financiada por una fundación no una empresa sí por supuesto todo montado en blockchain etcétera estas ideas que Jack también ha ido comentando pues que las financie quiero decir como si Jack fuera tú o yo quiero decir es que es una cosa loquísima Jack que puede tener más o menos entre acciones y dinero en el banco inversiones es un señor que puede tener 3-4 mil millones de dólares fácilmente ponte a hacerlo quiero decir no es mucho más difícil programar eso que programar matrix.org que programar Signal que ya está hecho con muchísimo menos dinero hay múltiples tienes rico chat que se puede hacer y mejorar de alguna forma es decir lo que no podéis hacer es desmontar una empresa que no es vuestra que es Twitter para convertirlo en esto que realmente no da dinero porque al final pasar a un protocolo no da dinero entonces y ese ha sido el problema de Twitter de siempre ¿vale? pero bueno claro construirlo es fácil que la gente vaya es más difícil y ese es el problema y ese es el problema pues aquí tienen una conversación telefónica entonces se pierde parte de lo que hablaron pero en resumen Jack le dice a Elon que quiere montar algo cuando ya no tenga ninguna relación con Twitter cuando salga de la junta y de todo y entonces Elon le contesta por mensaje que vale la pena tratar de mover Twitter en una mejor dirección y hacer algo nuevo descentralizado descentralizado es este concepto que gira alrededor de blockchain ¿no? y de la web 3 y todas esas cosas bueno web 3 no creen ellos mucho bueno sigue pasando el tiempo 29 de marzo empiezan a escribirle conocidos de Elon en este caso William McCaskill que es un filósofo un autor que Elon recomendó en Twitter le dice que tiene un colega el millonario Samuel Bankman que es el creador del exchange de CryptoFTX que quiere comprar Twitter para hacerlo mejor intenta ponerlos en contacto bueno es que se están jugando aquí se están juntando todos los Avengers de verdad hostia tío hostia tío creo que Elon no le hace mucho caso este mismo día Elon comenta a los ejecutivos de Twitter porque ya están negociando lo de la junta etcétera que no tiene asistenta que va a estar sin asistenta un tiempo porque su asistenta ha tenido un hijo dice Jen ha tenido un hijo así que creo que voy a estar unos meses sin asistente técnicamente tiene un mogollón de ¿de quién es el hijo? también te digo ¿de quién es ese hijo? Elon claro es que tú cuando ves fotos de Elon que no publica él que publica la prensa siempre va con un séquito enorme pero supuestamente todos sin asistenta ahora viene mi mensaje yo creo favorito de todo el lote 30 de marzo Matías Doffner que es el CEO de Axel Springer este grupo de medios por ejemplo en España tienen Computeroy Business Insider le dice a Elon ¿por qué no compras Twitter? lo gestionamos por ti establecemos una verdadera plataforma de libertad de expresión sería una verdadera contribución a la democracia y lo digo en serio en resumen compra Twitter y dámelo a mí es que literalmente todo o sea es en plan tú sabes en las series cuando tienes un ángel y un demonio comiéndote la cabeza lo que Elon tiene son 10 demonios en un lado cero ángeles no tiene nadie todo el mundo le está comiendo el tarro y se está aprovechando de él algo que ya dijimos en marzo tus amigos o tus amigos te están comiendo el tarro porque eres el único que tienes el músculo financiero gracias a la apreciación masiva de las acciones de Tesla para conseguir hacer esto es decir le están usando la chequera le están metiendo la mano en el bolsillo y esto es muy triste no solo todo los argumentos falsos las narrativas creadas a partir de humo sino que Elon no se haya dado cuenta esto es lo más triste al menos no reconoce haberse dado cuenta bueno Matías este mitocayo es el que le manda el mensaje más largo de todos los que se han publicado que es como un ensayo sobre todas las soluciones que puede aplicar Elon en Twitter para un montón de cosas relacionadas con la libertad de expresión Matías Doffner una de las grandes y más polémicas personas dentro del mundo de la prensa especialmente a nivel internacional pero especialmente en Europa Axel Springer una de las compañías más polémicas Axel Springer múltiples juicios en general en Alemania o en general en Europa contra por ejemplo los bloqueadores de publicidad los ha llevado a tribunales mil veces contra Google contra no sé qué etcétera sabemos que se empezó a rejuntar con Elon cuando la construcción de Giga Berlin etcétera empezaron a tener una relación más normal lo que debería preocuparos es que hace el dueño de uno de los mayores grupos editoriales del mundo coqueteando a este nivel con este tipo de decisiones porque luego cómo pueden influir las cosas es decir si yo viera a este tío hablarle así a un político todas las alarmas y lo mismo deberían las mismas alarmas deberían de salirnos de esto que pueden ser amigos que pueden tener un montón de cosas hostia tú mucho cuidado porque luego se centran en ay es que la propaganda ay es que no sé qué y están aquí estos básicamente coordinando ojo a este mensaje que sigue porque yo creo que es clave es muy importante 5 de abril ya se había anunciado que Elon se iba a unir a la junta de Twitter cuando había comprado muchas acciones le escribe Jack a Elon le dice Parag es un ingeniero increíble la junta sí que es terrible así que bueno siempre estoy aquí para hablar de lo que quieras Elon le contesta cuando tienes un momento para hablar confidencialmente ojo porque a Elon le ha cambiado el chip y ya ha pensado un plan entonces tienen la llamada telefónica y Jack después de la llamada le escribe y le dice no podría estar más feliz de lo que estás haciendo he deseado hacer esto mucho tiempo me he emocionado mucho cuando he sabido que finalmente es posible qué es el plan cuál es el plan de Elon pues el 9 de abril le manda a su hermano Kimball un mensaje tengo una idea para un sistema de redes sociales blockchain que sirve tanto para pagos como para mensajes de texto cortos enlaces como Twitter tienes que pagar una pequeña cantidad para registrar tu mensaje en la cadena de bloques lo que elimina la mayor parte del spam y de los bots no hay garganta que apretar por lo que la libertad de expresión está garantizada podría ser gigantesco a mí esto me parece curioso primero este plan es muy bueno este plan se parece mucho a los planes de Bill Gates con el spam de email hace 20 años muy 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 similares es un plan que se ha intentado mil veces es decir esto ya existe ya hay múltiples plataformas que te permiten hacer esto lo que pasa es que nadie las usa ¿vale? esto es Web3 por cierto ¿vale? todo esto que has descrito es Web3 por mucho que Elon diga la Web3 es una tontería así que la Web3 permite esto exactamente bueno lo siguen hablando un montón Elon dice que el plan B sería un Twitter basado en Blockchain en el que haya que pagar 0.1 Dogecoin la moneda esta meme tan promovida por Elon por cualquier tweet y retweet bueno Kimba le dice que la idea le parece increíble que en Blockchain se hacen cosas fantásticas como votos totalmente democráticos que si tú tienes un token pues tienes un voto para decidir lo que sea claro en fin cosa interesante que dices tú un token es un voto alguien que tiene muchos tokens de Dogecoin es el amigo Elon con lo cual él controlaría posiblemente de facto cualquier tipo de decisión en esta cadena de bloques vuelvo a insistir que esto ya existe y vuelvo a insistir sinceramente en que no sé muy bien hacia hacia dónde realmente podrían tirar con esto recordemos que por entonces las las criptomonedas tiraron un precio alto es decir no estaban tan alto como a finales de 2021 pero seguían altos estaban a dos tres veces más casi de lo que están ahora sobre todo las más las más cutres en cierto sentido como el Dogecoin y todo esto con lo cual era un montón de castillos de arena tanto los de las financiaciones de Twitter como esto basadas en unas valoraciones que literalmente se han desplomado desde entonces bueno ya casi estamos terminando pero ahora viene lo jugoso lo salseante porque ese mismo día que él está hablando con su hermano el 9 de abril tuitea a Elon ¿Twitter se está muriendo? otro tuit comentado en este podcast entonces le escribe muy enfadado Paraga Graual el CEO de Twitter y le dice eres libre de tuitear Twitter se está muriendo o cualquier otra cosa sobre Twitter pero es mi responsabilidad decirte que no me estás ayudando a mejorar Twitter en el contexto actual la próxima vez que hablemos me gustaría darte una perspectiva del nivel de distracción interna que está causando todo esto espero que él ama porque Elon iba a hacer como una presentación con los empleados de Twitter que al final se canceló ayuda a la gente a conocerte a comprender por qué crees en Twitter y a la gente pues que confía en ti le contesta un zasca monumental Elon a Parag le dice ¿y tú qué has hecho esta semana? ¿qué has conseguido hacer esta semana? no me voy a unir a la junta esto es una pérdida de tiempo haré una oferta para privatizar Twitter o sea es el intercambio ya entonces Elon había comprado una parte de Twitter de hecho más de lo que había anunciado que luego tuvo esa mini multa por no haberlo anunciado a tiempo etcétera no lo sé a mí ¿sabes quién me ha salido sorprendentemente bien posicionado de todos estos mensajes? para Hasdra Wall el CEO de Twitter es la única persona que ha tenido un mínimo de integridad porque Jack Dorsey se le nota que está completamente desencantado con la empresa con la junta ¿quién ha puesto la junta ahí? si la has puesto tú estos últimos años tú has ido seleccionando y proponiendo a estas personas de la junta quiero decir ¿y te sorprende que la junta sea terrible? si la habéis construido tú y todos tus amigos que sois un desastre Evan Williams Jack Dorsey el otro y el otro y el otro que sois un desastre realmente lo dijo Mark Zuckerberg hace mucho tiempo una persona mucho más inteligente y mucho más apta para los negocios que toda esta caterva que fundaron Twitter dice la gente de Twitter es un coche lleno de payasos que se ha estrellado con una mina de oro sin saber cómo eso es como describió el fundador de Facebook Twitter hace un montón de años bueno Elon se mete con Parag en otras conversaciones por ejemplo con Jason Calacanis le dice por cierto Parag todavía está de vacaciones de 10 días en Hawái le contesta el Calacanis este que es el más pelota de todos con Elon no debería estar en una sala de guerra ahora mismo y dice Elon cuenta hacer llamadas de zumo ocasionales mientras te bebes cócteles de frutas en el Four Seasons en fin Elon metiéndose con Parag por supuesto cuando tienen esta conversación Elon y Parag saltan todas las alarmas en Twitter en la Junta el presidente de la Junta que es Beret Taylor el codirector de Salesforce ya intenta llamar a Elon intenta hablar con Elon Elon no le contesta hasta que por fin le manda un mensaje a Elon y le dice arreglar Twitter hablando con Parag no va a funcionar se necesita una acción drástica es difícil hacer esto como una empresa pública y bueno por eso voy a comprar Twitter privatizarla para hacer una reestructuración que es también lo que opina Jack si pasa los siguientes mensajes a los que tiene con otro de nuestros grandes enemigos con Larry Ellison una persona que aquí no voy a decir yo en el programa nosotros porque he sido yo el que lo ha hecho de forma unilateral expresar un odio desmedido hacia esta persona Elon y Larry Ellison el 20 de abril tienen la conversación más surrealista por lo menos desde mi punto de vista de persona pobre le dice Elon a Larry Ellison fundador de Oracle algún interés en participar en el acuerdo de Twitter ya se había publicado que iba a comprar Twitter le contesta a Elon Ellison en dos líneas sí por supuesto pulgar emoji hacia arriba de chill mil millones lo que recomiendes sí además en inglés original es one billy one billy o sea y le dice Elon lo que a ti te venga bien yo recomendaría tal vez dos mil millones de dólares yo que sé un potencial muy alto prefiero tenerte a ti que a cualquier otra persona ¿qué te parece Larry Ellison cuando los jueces si las autoridades de Estados Unidos le dijeron te estás haciendo lo que quieres dentro de Twitter tienes que poner a gente independiente puso a este tío este es el tío independiente que era su amigo su amigacho le puso ahí en la junta como para controlarle en fin o sea si Twitter perdón si Tesla no tuviera de nuevo una pandilla de amigos de Elon al frente en la propia junta Elon estaría fuera de Tesla al segundo día de anunciarlo de Twitter sinceramente o sea ha sido un desastre para los accionistas de Tesla esto todo 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 le escribió Joe Rogan también ya por juntar todos los Avengers de verdad es que es increíble es que no falta es como un circo es como un circo el signal de Elon Musk es un circo no falta ningún tipo de payaso tío es absolutamente increíble eso lo dices porque tienes el virus woke claro estoy infectado estoy infectado tengo envidia tengo envidia bueno Alex me prestas dos mil millones de dólares sí 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 para una cosa que quiero hacer depende para que lo hagas lo necesitas para comprar una cosa a cuatro veces su valoración real porque si es para eso sí te los dejo ahora claro los tipos de interés han subido se han disparado todas estas rondas de financiación todas estas ideas todos estos castillos de naipes no funcionan se lo ha dicho Apolo se lo va a decir Goldman se lo va a decir todo el mundo todas estas ideas que te habías montado de deuda ya no encajan porque con este tipo de tipos de interés no funcionan Twitter no tiene el flujo de caja para soportar toda esa deuda que le quieres meter la respuesta es que vendas más acciones de Tesla cuantas más acciones de Tesla vendas más se va a resentir la acción con lo cual círculo vicioso más impuestos vas a tener que pagar en un momento en el que no te puedes permitir esto sinceramente se ha metido en un fregao él mismo o sea es básicamente el meme de Bob el actor secundario pisando rastrillos ese es Elon desde marzo completamente sinceramente muy triste bueno a ver si es lo que es lo que te digo siempre para terminar a ver si se centra ya en lanzar la Starship que yo lo que quiero es ver la Starship volando ya le ha puesto hasta cámaras a los satélites de Starlink publica fotos espectaculares vídeos espectaculares de Starlink por favor vuelve a centrarte en esa parte más en el día a día los equipos los equipos los equipos que los subalternos de Elon han montado estos últimos 5 o 10 años son increíbles son increíbles y todo se deshace por tener un jefe tan bocachán es absolutamente increíble que necesidad tienes o sea te estás jugando 30 o 40 mil millones de dólares que no tienes y estás tuiteando planes fantasiosos sobre solucionar el tema de Ucrania pero que tienes 13 años que tienes déficit de atención porque a lo mejor es déficit de atención a lo mejor se ha aburrido de hablar tanto de esto con los abogados y ha dicho bueno pues como no tengo tanto drama aquí ni tantos dolores de cabeza me voy a poner con esto sinceramente porque todo esto es una distracción terrible terrible y como poco mala óptica para él en fin la semana que viene más Matías por favor sí cruzamos los dedos para que no pase nada que nos lleve 40 minutos a explicar de nuevo porque en fin en fin pero bueno ¿dónde vamos a estar la semana que viene Matías? ay cierto no lo hemos anunciado en el podcast vamos a grabar en vivo en vivo en la Jpod en Madrid el domingo 16 de octubre podéis venir en jpod.es podéis comprar entradas para lo que es las conferencias y nos podéis ver el domingo grabando en directo por la mañana domingo 16 vamos a estar grabando Matías y yo en directo a las 10 de la mañana y luego Matías y Javier Atapuerca van a grabar un episodio de Parsec yo no sé si va a poder estar porque creo que tengo que dar una charla en ese momento pero voy a dejar voy a dejar algunos encargados con las hortalizas para lanzároslas estamos preparando cosas chulas es decir no va a ser un episodio normal va a ser un episodio interactivo va a ser un episodio con participación de la audiencia así que si queréis veniros a gritarnos etcétera lo vamos a pasar bien vamos a hacer un poco el payaso como en general hacemos tanto en este programa y yo creo que nos va a quedar algo divertido no sé si será el siguiente episodio que salga en este feed de podcast pero si no es ese es el siguiente así que nos vemos el día 16 en las Jpod en directo venís os damos pegatinas soltaremos cositas nos veis nos hacemos fotos nos abrazamos a lo mejor incluso organizamos una comida y nos vamos por ahí a hacer una vuelta lo vamos a pasar muy 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 bien así que ya sabéis el 16 jpod.es en Madrid compréis la entrada que creo que son 10 euros solo para el domingo así que planazo hasta pronto hasta la próxima en vivo chau chau Gracias por ver el video.